¡Aguante, que aguante, que aguante! Le quedan 30 segundos al partido y vamos a definir el rival de Colombia que le ganó 5 a 0 a Panamá en cuartos de final el miércoles a las 9 de la noche. Va a jugar Colombia, vaya a saber con quién, ojalá que con Uruguay. La va a pelear de Arrascaeta. Saca Arana, el árbitro, dice que hay falta atendir a un brasilero. Le quedan 20 segundos al partido por favor, le dice Darwin. Ronald también que se termine. Quedan 10 segundos, la van a tirar. Va la última bola de la noche, señores. Y es para Brasil. El árbitro dijo, ¿pa' qué me voy a complicar? Me mandé un partido bárbaro. Señora, sí, señores. A rezar, a atar pilato, a seguir sufriendo. Definimos por penales ante Brasil. Un equipo uruguayo que logró llevar bien al partido y la expulsión de Naita Hernández. Sobre todo, un cambio que no entendí de Bielsa. Y lo tengo que decir a viva voz. La salida de Darwin Núñez y el ingreso de Georgia de Arrascaeta. Fue un contrapeso uruguay porque Georgia no logró los 20 y pocos minutos que estuvo en el campo de juego de 13 partidos. Y porque no privó por lo menos alguna salida clara de contra y aguantar la pelota en campo brasilero con las corridas de Darwin Núñez que muchas veces el solo se autogenera una jugada que termina siendo una salida en ataque para el equipo uruguayo. Fue lo único que no entendí de Bielsa. Después los otros cambios creo que le dieron resultado. Buen ingreso Sebastián Cáceres. Buen ingreso también de Rodrigo Bentancur para recuperar pelotas. José María Jiménez jugó. Estuvo al nivel del sustituto que fue de Ronan Araujo y lo de Guillermo Varela que entró para hacer algún cierre provincial en los últimos minutos que defendimos. Más que en nuestro campo, cercano a nuestra propiedad. Hay que reprocharles a los futbolistas. La verdad que el desgaste que hicieron, el sacrificio fue bárbaro con inferioridad numérica. Cerraron líneas en ningún momento. Le dieron ningún tipo de licencia a los futbolistas brasileños. Un gran partido de la línea de fondo en los últimos minutos y también lo de Sergio Rochet con una monumental figura y esperemos que se vista de Dibu Martínez esta noche. De error se vienen los penales. Ate Pilatos. No cambie de posición que estaba viendo el partido. Conserve la moda del sofá, su postura. Y resele a Rochet y sobre todo los ejecutantes. Me juego por los cinco que pueden ir en Uruguay. Para mí va a ser Valverde, de Arrascaeta, Massimiliano Araujo, Rodrigo Bentancur y Matías Oliveira. Quizás esos cinco sean los uruguayos. Me juego en lo previo, Romulo Franco. Bueno, hagan cábalas. No rompa nada. Si aquella está acostada y dice, ¿qué pasó? Se le va a atacar a acostarte. Andá a acostarte y no vengas a... No, ahora no te aguanto. Escuchá la radio, poné el negro a Morales si querés. Pero no te levantes. Señora, sí, señores. Esto no es suerte y verdad, Franco. Suerte o verdad. Eso me parece que es un mito del fútbol que no es acertado. Acá están los que ejecutan bien y también parte de los arqueros. La única tesitura que tengo es que es un penal bien pateado. Es más que lo que puede hacer cualquier arquero. Acá me pone mi amigo Pablito Zini. Está trabado el partido, diría Florencia a la vez. Uno de los penales dicen suerte y verdad, es mentira. El primero que anda el ejecutante es el verbo de relación que tiene el juego y el que va a patear. Tiene que mocarle al 7-32 por 2-44, lo que mide el narco. Después, de la manera que le pega la pelota, donde la coloca. Y por el lado del golero, del atajador, la intuición, aquello de dejar el pie apoyado hasta que parta la pelota, va a ser fundamental. Y más en estos tiempos del VAR, que están mirando todo con lupa. Ahora sí, estamos jugando a Rochette y a los 5 ejecutantes que Bielsa vea con la mejor posibilidad de anotar en Uruguay. No había leído muchos mensajes por la intensidad del partido. Me ponía el torta. Me gusta por Canovio y Suárez. Yo ponía a Suárez por lo que tenían que cuidarme. Me pone el querido torta, el querido viejo Silva. Como un comentarista uruguayo, puede decir que justifica al juez. Qué poco nivel que tiene este señor. No tiene vergüenza. Ha permitido a los brasileños patearnos toda la noche. Gómez nos pateó a gusto. No tiene categoría y menos vergüenza. Me pone Silva muy enfocado con el arbitraje de Herrera. Acá me pone, si nos toca irnos, nos vamos invictos. Pero yo quiero seguir. Me pone la señora Andrea Proto. Le vienen poniendo tarjeta amarilla a todos los uruguayos. Pero seguimos escuchando hasta que me duerma, dice la querida Tana. Ahora para los penales. Nos levantamos. Bueno, rompieron la cabeza. Andá a contarte, si viste el partido, va a contarte. Bueno, se va a sortear José María Jiménez por Uruguay. Allí aparece Danilo por Brasil. Desde acá se arranca ganando la tanda. Si gana José María, hay que patear primero. Bien. Bueno, dijo que acá se gana la tanda. Bueno, que talía la tanda. No te gana la tanda. Sí, sí, sí. No te gana la rica. Wilson Menezes mantenimiento de parques. Wilson Menezes construcción y mantenimiento de canchas de fútbol. Parques y jardines. Asesoramiento sin costos. Al 0.99. 9.41.390. Vamos para el arco de la Colombia, me parece, o el de la Amsterdam. Y el dron me sigue dando vuelta. Allí, dos terribles arqueros. Alisson, Becker, el arquero del Liverpool. ¡Opa! Y Pereira metido. Alguno fue a tantearlo, Pereira. ¿Qué pasó? A ver, es José María Jiménez. Jiménez está a los manotazos con Marquiño. Valverde es el primero que va a patear en Uruguay. El primer penal es para Uruguay, me parece. ¡Ay, cómo está esto, Abreu! El primero es para Uruguay y se va a acercar con Federico Valverde. ¡Viene Valverde para pegarle a la pelota! El primero de Uruguay. A ver, permítame. El pájaro se acomoda. Va caminando, Herrera habla con los arqueros. No se quiere meter en líos de terceros el pájaro Valverde. Mirá que es grande el chino Roger y este Alison Becker es más alto que el chino. Es una bestia. El pajarito Valverde va a acomodar la pelota en el disco blanco. Arco que sería de la tribuna Colombe en el Estadio Centenario. Valverde no lo mira a Alison. Toma carrera. Es el primer penal y es para Uruguay. Va Valverde. Va a dar la orden el árbitro. Valverde, el pájaro. Gol de Uruguay. Valverde, gol. Muy bien pateado por el número 15 de Uruguay. Cruzado fuerte, nada que hacer para Alison. Vamos ahora a chino. Valverde lo pateó bien, cara interna al pie derecho, potente. Cuando la parte interior, lateral, pega la pelota, el penal fue bien ejecutado. Fue bien ejecutado el penal de Valverde. Nos ponemos 1 a 0. Primer penal uruguayo bien acertado. Ever Militao. Dicen los pateadores que es la caminata más larga. Se hace en langa el negro. No, no es nada, luego está todo bien. Se cree que va a patear un penal en Copacabana. Toma la pelota entre sus manos Militao. Militao, no lo mira Roget. Militao acomoda la pelota. Vamos chino. Va Ever Militao. No levanta la vista de la pelota Militao. Allí se abren los brazos el chino Roget. Vamos chino. Vamos chino. Va Militao. Vamos chino. ¡Chino! ¡El chino! ¡El chino Roget le atapa el penal a Militao! ¡El chino va a la Uruguay 1 a 0! Mal pateado por Militao. Anunciado al medio. Abrió el pie. Muy bien el chino Roget que tomó impulso y una buena atajada sobre su costado izquierdo. Como diestro un poco volcado por la derecha. Se lo ejecutó a la izquierda. Roget gigante. Conjuró muy bien. Volcando su cuerpo y sus dos manos. Que fueron un muro uruguayo. Bien Roget. Gran atajada del golero uruguayo. Ganamos 1 a 0. Va por afianzar el resultado Lolo Ventancur. Acomoda la pelota el Lolo. Se mueve el arquero Alisson. Pita al árbitro. ¡El Lolo! ¡De Uruguay! ¡Ventancur bien pateado! Clase lo pateó Ventancur. Alisson que lo esperó hasta último momento a ver qué hacía. Y Ventancur abrió el pie. Nada que hacer para el arquero del Liverpool. Lo pateó como en el campito. ¡Qué suficiencia de Rodrigo Ventancur! La verdad de galera y bastón. Le entró con la cara interna del pie. Es hora y izquierda cuando Alisson voló. Se quedó con manos vacías. Ganar Uruguay 2 a 0. No me digas que es mi amiga. Sí. La loca Pereira le va a pegar. Es del chino. Es del chino. A ver. Es del chino. Andrea Pereira. El que metió corneta toda la semana. Pereira. Es tuya, chino. Pereira. Es tuya, chino. Pereira. Es tuya, chino. Golazo. Pereira. La pone contra un palo. El primero de Brasil. Una sola palabra. Clase. Una caminata que engaña al chino Rochette. La termina cruzando Rochette a otro lado. 2 a 1 en Uruguay. Estuvo frío para patear el penal, pero muy sereno donde la colocó. Abajo a la derecha Rochette que elegía el vertical izquierdo para volar. Bueno, Balcocho. Qué presión para el que juega en el fútbol brasileño. Que ha sido dos veces el mejor jugador del fútbol de Brasil. Balcocho de Arrascaeta. Va a tomar carrera el tercer penal de Uruguay. Balcocho. Balcocho. La arriba. Fuerte. Uruguay 3 a 1. Fuerte arriba. Se llenó el botín derecho. Nada que hacer para un Allison que se había tirado para ese lado. 3 a 1 Uruguay. Fuerte arriba. Derecho. Allison voló. Se quedó con la mano vacía. Uruguay nartó el tercero. Tres penales ejecutados. Tres goles de Uruguay. El último penal se lo muere la locutora. Entró a ser cortocircuito con los botones. ¿Quién le va a pegar? Douglas. El party. Tranquila. Douglas Luis le va a pegar a esa pelota con ese nombre. No lo podemos ganar. Douglas Luis toma carrera. Una más te puedo pedir, Chino. Una más te puedo pedir, Chino. Va Douglas Luis. Lo mira serio al Chino. No mira ningún parante. Lo mira fijo al arquero. Toma carrera Douglas Luis para el equipo brasileño. Si lo tapa el Chino. Estamos casi en semifinales. Frontales. Se mueve Douglas Luis. Llegó. Tiró. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Uruguay Abreu. Le pegó bien el brasileño, pero no lo acompañó en la suerte. Cruzado fuerte. El Chino se había tirado para ese lado, pero la pelota termina. Está pegando en el parante de derecho. La mirada de Douglas Luis estaba como congelada. Estaba petrificado del futbolista brasileño para rematar el penal. Fue tan apretado el penal que terminó dándole al vertical derecho de lleno y afuera. Y ahora, si es gol uruguayo, nos quedamos con este pasaje de cuarto de final. Hacerlo, muchachos. Le va a pegar José María Jiménez. Si es gol, estamos en la semifinal. Vamos, José Ma. Vamos, José Ma. Un país empuja. Da la orden el árbitro. Si entra, clasifica Uruguay. José Ma. Ah, tapó. Tapó Alisson. Tapó Alisson. El arquero brasileño. Anunciado también a Breu. Parecido al de Militao. Abrió el pie. Fue idéntico. Abrió el pie al medio, sin fuerza. Alisson que se tiró para ese costado. Y sigue esto 3 a 1. Le queda una vida más al equipo brasileño. No pudimos aprovecharla. Cerrar con remate. Lo ejecutó a la izquierda. Un mérito grande de Alisson que voló sobre ese caño. Y se terminó quedando con la pelota. Martinelli le va a pegar. Si lo erra, también estamos. Si lo ataja el chino, estamos en semifinales. Martinelli le va a pegar. Toma carrera. Es lindo bigotito. Es que hace otra cosa no jugar al fútbol. Le va a pegar Martinelli. Chino, 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 chino. Gol de Martinelli. Gol. De Brasil, Martinelli. Parecido al de Ventancur. El chino lo aguantó hasta el último momento. Y el número 22 de Brasil abrió el pie. Fuerte. 3 a 2 está la serie para Uruguay. Si hace, gana la Celeste. Otra vez más tenemos la posibilidad de rematar desde los 11 metros. Y hacer el gol y quedarnos con el partido. Bueno, la responsabilidad grande para este futbolista uruguayo que tiene en sus pies. Lo que puede ser la victoria ante Brasil. Manuel Ugarte, el del Paris Saint-Germain. Vamos, Manolo. Vamos, Manolo. Toma carrera. Si entra, gana Uruguay. Si entra, gana Uruguay. Manolo. Manolo. Goal. 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 Manuel. Goal. Goal. Manuel. Manuel Ugarte. Quedate tranquilo, Julio. Ni aquello, ni esto. Te van a dejar cambiar la historia. Uruguay es semifinalista de la Copa América 20-24. Manuel Ugarte. Uruguay 4. Brasil 2. Figura del partido para mí en Uruguay. Se encargó de sentenciar esta historia. Con la número 5. Un león en la mitad de la cancha. Termina abriendo el pie. Allison que se tiró para el otro lado. Y pone el 4-2 final en la serie. Por penales. Un Uruguay que da un paso al frente importante. Deja afuera a uno de los siempre candidatos como lo es Brasil. Y nos encontraremos el miércoles con Colombia. Qué lindo ser uruguayo, ¿no? Ganar de esta manera. Y yo me retortraigo un poco en el tiempo. Y me voy al Mundial 2010. La picada de Abreu. Y ahora Ugarte. Un león en todo el partido. En todo el desarrollo de este campeonato hasta aquí. Y la serenidad. La personalidad para rematar el penal. Y también poner en el altar. Lo que fue lo que hoy. Produjo en el campo de judío en los penales. Rollete. Muy bueno lo del guardameta uruguayo. Lo que nuevamente nos pone al borde de las lágrimas. Lo que es esta victoria. Teñida un poco de Azañosa. Con un futbolista menos. Durante 24 minutos por la expulsión de Nathan Lande. Qué lindo ser uruguayo. Dejala, dejala que suene. En cada rincón de las tierras uruguayas. Está la ilusión que amerita la oración. Y qué querés, esta selección te lleva a emocionarse. A que se te llenen los ojos de lágrimas. Corren. Corren, meten, juegan al fútbol. Y cuando hay que meter, se mete también. Y cuando hay que poner aquello. Y la garra desde 1910 en el 30, en el 50, en el 80. Siempre la garra celeste está. Y hoy tuvo que aflorar. Tuvimos que jugar casi 20 minutos con uno de menos. Ante Brasil. No me vengan a decir con el peor. No me importa. Jugamos con Panamá. No me importa. Le ganamos a Bolivia. No me importa. Ahora. 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 Vamos por Colombia.